323, hoy comienza la ironía, piensa en pájaros y pone a este viaje. No me olvidas, no me no llegas, te conozco en maleta, no creo como soy yo. No me olvidas, no me olvidas, no me olvidas, quizá no la abriste, quizá no la abriste. 323, hoy comienza la ironía, piensa en pájaros y pone a este viaje. 323, hoy comienza la ironía, piensa en pájaros y pone a este viaje. 323, hoy comienza la ironía, piensa en pájaros y pone a este viaje. La ironía, piensa en pájaros y pone a este viaje. 323, hoy comienza la ironía, piensa en pájaros y pone a este viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!